donde haya más índices de violencia. Sí, se está viendo con los gobernadores y lo está tratando el INE, el INE con el Gabinete de Seguridad. Se están reuniendo periódicamente, creo que se reunieron el lunes, para ver todo lo relacionado con la protección a candidatos, con la seguridad. Y hasta ahora van bien las cosas, no deja de haber algunos problemas, pero yo considero que se van a celebrar las elecciones sin problema, sin problemas mayores. Es que también ayuda mucho el que la gente esté contenta. Los que están enojados, la verdad, no son mayoría. Entonces cuando dicen estamos polarizados, no, 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 no se está polarizado. Puede ser que arriba, en la cúpula, pero si hablamos de todo el pueblo, no. La gente está contenta. Están en su trabajo, buscándose el pan para ellos, para sus hijos. Están trabajando, en algunos casos día y noche. Porque por décadas México no tenía, como ahora, oportunidades de trabajo. Somos de los países con menos desempleo en el mundo. Lo sabe la gente. Me lo dicen en la calle, donde quiera que vamos. Y hasta en las encuestas. De la aceptación que tenemos, déjenme que yo persuma. Pero estamos bien. Sin embargo, hay unos que están muy enojados, mucho muy enojados, pero es minoría. Entonces, como la gente está a gusto, está contenta, no hay motivos para confrontaciones, para violencia, para inestabilidad política. también a la mujer. La escuela de la escuela,